¡Está cerca! No, no lo pueden tocar, no lo pueden tocar, no lo pueden tocar. Ahí está, ahí está. Vamos, Luis Alonso, vamos. Luis Alonso Bustillos. Ya, Luis Alonso. ¿Qué está, Luis Alonso? Escúchame, es... Tu boquita nueva, tu boquita nueva. Para inaugurar el Choclo. Ahí está, ahí está. ¡Nada! Vamos, Austin. Uno, uno. Austin Palau. Allí va Austin. ¡Ay, qué pesado! ¡Ah, bueno! ¡Se apoyó, se apoyó! Se apoyó. Perdió. Por gracioso, por gracioso. Y despacio se lesionó, vamos. Ahí está el guacho. Pacundo, de hecho, puede. Ahí, guacho. De todas maneras. Es que esos pies son humanos. No, 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 no. Le empujaron, le empujaron. No puedes, no es eso, ya. Fabio, no lo toques, no lo toques. Vamos. Ahí va el guacho. Pacu, dale, dale. Esos pies se agarran como manos, ¿ah? Así es, utilizando su poder. Su poder. A ver. Y conmigo. Se estiró, se estiró. Se estiró, se estiró, se estiró. Vamos, Fabio. Sí, pues. Ya está. Ah, ¿no podías jugar de nuevo? Ah, no podías jugar de nuevo. No, ya no fue. Pobre Plátano, otra vez. ¿Qué le echó el Plátano? No, el Pato ya jugó también, pues. Pato, chao. Ítalo, no jugó. Ítalo, no jugó. Es uno por vez. Ítalo, te toca. Uno por vez, Patito, por favor. Pato. Ya jugó. Ya jugaste, Pato. Aquí va Ítalo. Recuperado de su lesión. Pobrecito con... Y... ¡No! No pudo. Nada, Ítalo. Se estiró. También se estiró. Se estiró el cuello igualito que Facundo. Sí. Vamos. Y a Renato. Si Renato la hace, le hago un monumento, ¿ah? Aquí va. No, pero si... Renato. Y esa rodilla, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Pato, qué pilla. Ya. Rafael Cardoso. ¿Qué hace, Rafael? Con sus piecitos. Miren, su zapatía está ahí a 35. ¿Qué hace? Pero qué tal agarre que tiene, ¿no? Está conectando. Exacto. Ahí va Rafa. Rafa. ¿Qué hace? Se está rompiendo todo. Vamos, nené. Vamos, nené. Le hice cachoso. Vamos, nené. Vamos, nené. Vamos, nené. ¿Qué hace, Cardoso? Es una... Es algo de... Sí. El yoga, el yoga, el yoga, el yoga. Ah, uno a uno. No, dos a uno, dos a uno, Mati. Dos a uno. Ah. Ahora ronda femenina. Ahora las mujeres. Siguen sumando, ojo. A las chicas siguen sumando a los puntajas que ya hicieron los hombres. Así es. Vamos, todas las chicas. Vamos. Todas las chicas en los calados. Ahora empiezan los leones. Antes empezamos las cobras. Empiezan los leones. Vamos. Empiezan las leones. Tres. Tres. Dos. Uno. Vamos. No pueden poner ni los, ni los codos. Uy, mira. ¡Dare, dejo! ¡Oye! ¡En la historia! A ver, negra. Vamos, negra. Tú puedes. Se rasca la cabeza. Tú puedes, negrita. Vamos. ¿Qué hace la negra? Ahí va Angie. La rodillita, este Angie no va a poder... No, negra, la rodilla no te va a dar. Sí, la rodilla. Ya, ya. Está cerca. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Está cerca, está cerca. Está cerca. ¡Ay, no! No pensé que era así, ¿ah? A ver, Valgoria. Alejandra Valgoria. Ahí va. Vamos. Allí vale. Valgoria. Valgoria, tranquila, tranquila, por favor. ¿Qué es la Valgoria? No, pero... Están tratando de ver la forma de llegar, pues. Ahí está Alejandra, está cerca. Está cerca. Ahí está. ¡Oh! Con volantín, con volantín. Vamos. Vamos, Meli. Ahora Melisa. Tú puedes, Meli, ¿ah? Tú bailas. Meli. Eso, ya está. Meli. Uy, te falta poquito. Tranquilo, Meli. Se va a caer, se va a caer. ¡Sí! ¡Tres a dos, vamos! ¡Tres a dos! Maca, Elena. A ver, Maca. ¡Uy! ¡Ah, no! Puede ser, ¿ah? ¡Me falta poquito, Maca! Puede ser. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Ahí va Maca, ahí va Maca, ahí va Maca. ¡No! ¡No! Vamos, Sofí. ¡Sofía! ¡Tres a dos! Casi se rompe toda la pobre Maca. Ahí va Sofí. ¡Uy! ¡Sofí! ¡Ay, Sofí! ¡Vamos, vamos! ¡Le creo, ah! ¡Le creo! ¡Yo le creo también! ¡Vamos, vamos, Sofí! ¡Te falta nada, Sofí! ¡No, ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Vamos, Sofí! ¡Uy! Por ahí no va, creo, ah! Por el otro lado. Así como estaba hace un rato. ¡Vamos, Sofí! ¡Esa, esa, 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 esa! ¡Vamos, Sofí! ¡Sofía! ¡No! A ver, Lucianita. Vamos a ver a Lucianita. Aquí va Luciana. A ver. ¡Tres a dos! Tranquila, Luciana, tranquila. Más cerca, más cerca. A ver, a ver. Uy, yo creo que se va de cara. Cuidado, ah. No, no, no. Tranquila, Luciana. ¡Ah! La vi muy canchera. ¡Vamos, Paloma, por el empate! ¡Vamos! ¡Va, Paloma! ¡La fiera! Son 400. ¡Párate bien! ¡Aloma! ¡Ahora Paloma! ¡Sí! ¡Espatamos! ¡Espatamos! ¡Vamos! Va Janik. No, Janik puede de todas maneras. De todas maneras. Vamos. ¡Ah, no! A ver, Janik. ¡Janik! ¿Y? ¡Janik! ¡No! ¡No pudo! ¡Vamos, Bonelli! ¡Per la vela Italia, Bonelli! Y aquí va la Bonelli. Tú puedes, Bonelli. Vamos a las manos. ¡Vamos! ¡Bonelli! Tranquila, Bonelli. ¡Párate tranquila! ¡Párate tranquila! ¡Párate tranquila! ¡Párate tranquila! ¡Párate tranquila! ¡Sí! ¡Volteamos! ¡Cachaza, por favor! ¡Cachaza! ¡Son 400 puntos. ¡Tenemos que empatar! ¡Hemos volteado! ¡Hemos volteado! ¡Vamos! ¡Vamos con Cachaza! A ver, Calle Cina. ¡Más adelante, Cachaza, más adelante, Cachaza, más adelante. ¡Cachaza, por favor! ¡Cachaza, por favor! La Valgorra da instrucciones. ¡Falta Rosángela! ¡A ver! ¡Falta Rosángela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tos bailados de los ocho años! ¡Vamos! ¡La Barbie peruana! ¡A ver, Rose! Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Morde bien, morde bien! ¡Sí! ¡Sí, Rorre! ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Se cayó, se cayó! ¡4 o 3, no más! ¡4 o 3! Igual ganamos 4 o 3. ¡Bien! ¡400 puntos para las cobras! ¡Vamos! Bueno, haces una de las cosas. ¡Súper Archie! ¡Vamos! ¡A tirar el lado! ¡Cobras! 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 ¡Cobras, ya lo sabemos! ¡Cobras, las cobras, sí! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto, Ubito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Cobrita! ¡Uno y dos! ¡Al 16! ¡Se llama... ¡El trencito del saber! Las mujeres responden, chicas Las mujeres responden y los hombres serán los castigados ¿Cuánto van a jugar? Vamos a ver cuánto arriesgan Nicola, ¿dónde estás? Las mujeres son las que contestan 200, 200 Sí, 200, bien Muy bien Después de la pausa venimos con mucho más aquí en EG El Gran Juego Mira, ¿tú anunciaste algo que teníamos aquí? Claro que sí, el Ampai de Melissa Sí, sí, sí ¿Quieren saber cuál es el rostro de esa persona que le ha robado el corazón? No ¿Quieren verlo? Vamos a ver A ver ¡Qué linda rosa! Sabía que te gustaría Recuerda que tengo mucha información en mi base de datos Pero aún no entiendo ¿Qué es el amor? Solo sé que cuando te veo Mis circuitos se alborotan Eres un loco Te veo a la salida, ¿ya? ¡Muah! Miren Está enamorada Mira la cara de Manny Tiene un video además, ¿sabes? Yo sí soy fiel Yo sí soy fiel Así lo escuchamos Escúchame Así que tu galán es YouBot Por favor, ¿y quién es él? Te cuento Es el primer robot youtuber Un proyecto integral Fruto de la creatividad de los alumnos de IDAD De las escuelas de ingeniería, tecnología, negocios y comunicaciones Si tú también quieres hacer realidad Y crear todo lo que te imaginas Estudia en IDAD Recuerda que el inicio de clases es el 19 de febrero Y no te olvides de entrar a www.idad.edu.pe para conocerlo Pero miren, ya, olvídense No podía esperarse Ya lo vieron No, no puede No podía esperarse a la salida Tu bota está aquí en el set Escúchame Esperando a Melissa Qué chévere, ¿verdad? Buenazo, ¿ah? Creo que es la mejor pareja que te he conocido, Melia Increíble YouBot YouBot Gracias, IDAD El 19 de febrero, inicio de clases Recuerden, ¿ah? Y si quieres encontrar a YouBot Tienes que entrar a www.idad.com.p Lo máximo Bueno Por 500 puntos Hijo, escuchen hijos Por 500 puntos el reto es a Valentín No le quitamos puntos Le sumamos puntos a que lo haga mejor Ahí está A ver, ¿qué es lo que tienen que hacer? Vienen Cogen una rosa Y se le entregan a quien ustedes quieran Pero tienen que decirle algo bonito, chicos El que diga la cosa más creativa se gana 500 puntos El mejor piroco Escuchen chicos, no hagan papelones Vamos a empezar entonces con las cobras Ya Y comenzamos con Con Diego Chavarri Vamos Chavarri, ve para acá Porque así lo ha decidido Peter Fajardo Vamos Venga No, Chavarri, por favor Ven acá Agarra la rosita Llama a la persona y dile algo bonito ¿Quién me llama el producto? Sube Agarra la rosita y a quién vas a llamar La canción me encanta Agarra la rosita ¿A quién llamas? ¿A quién quieres llamar? ¿A quién quieres dedicarle algo? ¿Decir algo bonito? Este tiene la amistad y el amor, ojo Si hay amistad, ¿puedo llamar a un hombre también? No, pues sí ¿A quién tú quieras? Sí, pues ¿A quién tú quieras? A quién tú quieras Apúrate Vamos, que gana el mejor piropo ¿Puedo llamar a Rosángela, por favor? Sí, Rosángela ¡Rosángela! Venga, Rosángela El Ken llama a su Barbie Ah, no, no, no No es el Ken Algo bonito, por favor Algo bonito Algo bonito Estoy medio nervioso Pero me puede mirar Ojo, el mejor piropo gana 500 puntos ¿En serio? Es su ángulo Vamos, Chavarri, vamos Pero, escúchame Pero míralo los ojos Está hablando, Rose Es mala educación Sí, es mala educación Desde que te vi Vamos Un piropo, ¿no? Sí, sí, algo bonito Algo bonito Por el 10 de Valentín, claro A ver, Rosángela Un piropo Últimamente Los ángeles están molestos conmigo ¿Por qué? Porque dejé de soñar con ellos Para soñar contigo ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Es un poeta! ¡Es un poeta! ¡Me puedo morir! ¡Qué increíble! Gracias, muy bien Me encantó, me encantó Me encantó Oye Ay, el... De clase Muy bien, gracias Dame el micro Gracias Gracias, Diego Lindo Ahora vamos al Pato Quiñones Pato Ven, Quiñones, vamos Venga Pato, ven Tú, tú Ven, ven Ven, Pato Ven, Pato Toma tu micrófono ¿Sabemos qué? A ver ¿Se puede hacer llamar a larga distancia? Espérate un ratito ¿Se puede? Tenemos algo para ti mejor A ver ¿Ves qué? Vamos a ver Adelante Hola, mi amor ¿Cómo estás? Quiero desearte un feliz San Valentín Quiero que ganes hoy día, por favor Como lo estás haciendo Te estás esforzando muchísimo Así que estoy súper orgullosa de ti Y ya sabes Nos vemos más tarde Te amo Él no quiso aclarar nada Confirma Yo no hablo Pero Pero Milet dijo No, 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 no Aguanta, aguanta, aguanta Yo voy a aclarar rapidito ¿Qué le quieres decir? Respóndele algo Respóndele algo Respóndele algo Uy, míralo Me la creí Respóndele De verdad Ella sabe lo que yo siento por ella Hemos decidido no hablar mucho de nuestra relación Lo único que le puedo decir es que Hay malos momentos Hay buenos momentos en toda relación En todo Han pasado muchas cosas Pero yo la admiro Porque ella le ha dado vuelta todo lo que le ha pasado Hoy está viviendo lo que ella ama Y siempre vamos a estar Como yo le he dicho Desde el inicio Como un equipo Muy bien Lindo Lindo Máximo Mira, escuchen chicos Hasta ahora Va ganando Chavarría Pero los Leones tienen Obviamente Que responder Así que mañana Continuamos jugando por los 500 puntos ¡Ay no! Sí, chau chau ¡Ay no!